Las cosas claras para la paz. La zona de Pasanjeri Bajo Central festeja el enlocetado de la calle Ismael Montes, entre otras obras ejecutadas por la comuna y entregadas por el alcalde Luis Revilla. En este caso, en este enlocetado, 228 mil bolivianos. Así cuesta hacer las obras. Más que agradecer por las obras, hay que agradecer por administrar bien nuestro dinero. A veces creemos los ciudadanos que las autoridades, como si fuera su plata, nos regalan obras. No, no, todo es nuestro dinero. ¿Con qué hacemos todas las obras, vecinos? Con impuestos. No, no hay de otro lado. La alcaldía rehabilitó la avenida La Bandera, en Villa Pavón, al tráfico vehicular, tras concluir las obras de estabilización y reposición del asfaltado. La alcaldía y la CBN renovaron un convenio para la venta responsable de bebidas alcohólicas en el municipio de La Paz. Dos frentes participarán en las elecciones para el Consejo Municipal de la Juventud de este viernes. Las cosas claras para La Paz.